Y bueno, la asamblea tuvo su sesión de instalación con harta clase, harto movimiento y mucho, muchísimo discurso. Lo que siempre han dicho de nuestro movimiento político, que somos el odio, que somos la mezquindad y que queremos el poder solo para nosotros. La asamblea nacional se vuelve a posesionar como el segundo poder memético del estado. Es que pasan cosas bien curiosas en este país. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Ferdinand Álvarez? El asambleista que renunció a la bancada del RC por su lío amoroso que involucra a la ex asesora de Jorge Glass. Bueno, a que no adivinan cuál es el número de su curul. Así es, el 69. Sí, ya sé, tengo 12 años. Pero también tenemos a Ana Galarza, que aquí la vemos enseñándoles a rapear a sus compañeros antes de empezar. Pero avancemos a lo importante. La selección del presidente de la asamblea. El tercero en la línea de su sesión presidencial y el maestro que va a llevar los hilos del pleno legislativo durante el siguiente año y medio. Esta vez le tocó al asambleísta del Partido Social Cristiano y la imagen que primero te sale en una página de stock de imágenes cuando busca un político, Henry Kronfle. Recordemos que Kronfle ya tiene una especie de estrés postraumático, pues en la primera sesión de la asamblea pasada, él era el indicado a tomar la presidencia y a última hora, el acuerdo que le garantizaba el puesto se cayó. Lo que nos dejó a la ilustrísima Guadalupe empanada de 8 dólares Yori en su lugar. En este caso, Kronfle no solo consiguió los votos suficientes, sino que con 128 votos se convirtió en el presidente de la asamblea más votado de la historia. Un hito impresionante, tomando en cuenta que nuestra asamblea se destaca, bueno, por, eh, por pelearse. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Encima, Cornflakes ya tuvo su primer obstáculo, algo que iba a pasar tarde o temprano. Así es, le dijeron Henry Cornflakes. Pero Cornflakes no fue el único elegido. Viviana Veloz fue elegida como vicepresidenta, así es, la Vivian Fass, quien fue clave en el juicio político contra Lazo, sacó 99 votos a favor y un yucaso atómico de toda la bancada de Construye. Hey, pero eso era obvio, sobre todo porque en su discurso no se olvidó de agradecerle al mismísimo Mashi. Gracias a nuestro máximo líder, el economista Rafael Correa Delgado. Pero claro, eso no es todo. El segundo vicepresidente va a ser un señor impronunciable que se llama Ekenek Ryder Recalde. Ese asambleísta fue acusado de cobrar diezmos. Inició como asambleísta de la izquierda democrática y esta vez entró por ADN coherencia máxima. Ese miserable es un genio. Y mientras todo eso pasa, nos preguntamos qué está haciendo el Guille. Y bueno, sus ansias y su vanidad lo consumen tanto que con ocho días antes de irse y saltándose los protocolos, ya puso su foto en el pasillo presidencial en Carón de Let. Nótese la señal que está haciendo con sus manos. Lo que demuestra en su totalidad lo que ha sido el gobierno del Guille. Una presidencial metida de dedo. Ustedes lleven su dedo hacia el like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video. Leemos todos sus comentarios siempre. Y recuerden seguir sus sueños así como este chiquilín. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.